Hola, me llamo Valeria. Hola, me llamo Andrea. Hola, me llamo María Amelia. ¿Y qué habéis hecho? Un pétalo. Un pétalo. A ver cómo funciona. Se va moviendo la aguja, ¿no? Sí. Si quisiese que fuese más rápido, ¿qué tendría que hacer? Tendríamos que quitar esto y ponerla aquí y iría más despacio. Una barra más corta, ¿no? Más rápido. Iría. Vale, vamos a probarlo. Ya lo habéis puesto. Sí, ahora va bastante más rápido, ¿no? Sí. Y esto se va moviendo como quiera. Muy bien, va a quedar muy bien, ¿eh? Sí.